Sí, todo listo para esta décima. En el tercer puesto ha quedado Insigne, en el cuarto lugar Capital Van. En el quinto puesto dejaron a Siniestro, luego lo hace Mistral. A continuación marcha muy cerca al grupo Rockstar. Recorren de esta manera los primeros 800 metros con Prado del Sol por fuera dominando. Prado del Sol ha quedado en la punta, segundo Chicago. En el tercer puesto mejorando Malibú, en el cuarto lugar ha quedado Rockstar. Más atrás Insigne, Mistral, Siniestro. A continuación marcha Capital Van, luego lo hace Intrépida. Van ingresando de esta manera a los últimos 500 y se ha disparado Prado del Sol en la punta. En el segundo lugar marcha Chicago. En la recta final apareció Prado del Sol con tres cuerpos de ventaja. Segundo Chicago, tercero Rockstar. En el cuarto lugar ha quedado Malibú y muy cerca David Canway. Faltando 250 para la meta es Prado del Sol. El que marcha en la punta lleva seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ha quedado David Canway. Último 120 es Prado del Sol. El que marcha en la punta David Canway pasa al segundo lugar y ganó Prado del Sol. En el segundo lugar para David Canway. Tercero Chicago, cuarto Insigne. Luego Rockstar, más atrás Pilariza, Siniestro. Gana la décima carrera del programa número 13 Prado del Sol con Stephanie Hernández. Gracias. Gracias.